Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Sí, en este y en cualquiera, la primera vez que me invitan y bueno, a disfrutar. La verdad que me hace muchísima ilusión, soy un loco del cine, mi sueño era dedicarme al cine, al real me he dedicado a la música, pero muy feliz de estar aquí. Ya se ha estado, ya se ha estado. Sí, vamos a alargar un poco la gira del año pasado de Matarot 5 y ahora en mayo nos ponemos ya a grabar el nuevo disco, que ayer ya pensamos incluso el nombre, cómo se va a llamar y con mucha ilusión. Siempre grabar un nuevo disco y nuevas canciones es algo muy bonito y ya vamos a por el sexto en 10 años, o sea que le estamos dando caña al tema. Muchas gracias. Muy verbenas, muy fiesta, disfrutar, olvidarte de los problemas, yo creo que sí, que hace las cosas bastante divertidas. Yo creo que la sala pequeña tiene algo especial porque tienes al público muy cerca, lo hemos sentido ahora cuando hemos estado en América que vas a Quito, a Lima y tal, que todavía no te corroboró casi en diversas salas de eso, de 500, 500 personas, a mí eso me gusta más, pero bueno, tocar en el wifi, tocar en festivales grandes y tal, también es increíble, todo tiene su fosa. Bueno, ayer, pero ¿por qué fue una de las películas? ¿Por qué esto trabaja desde una tele y esto es para escuchar vosotros? Uff, de la que sea. Pues mira, mi película favorita probablemente sea El secreto de sus ojos, pero bueno, me hubiese encantado actuar ayer. Ricardo Adarín es de mis actores favoritos, todo lo que haga él, lo hubiese gustado. ¿Eh? Bueno, no, no, no. Gracias.